Hola a todos y todas, hemos llegado una vez más al cierre de nuestra décima edición de la revista Psychotooth, los dejamos con nuestra acostumbrada reflexión, recuerden que nos encontramos en Facebook, pueden suscribirse, comentarnos que tal les parece la revista, o temas de interés, dar me gusta o no me gusta no cuesta nada, y Dios mediante nos vemos en la próxima edición de la revista de Humanidades Psychotooth. ¡Gracias!